¿Quién puede resistirse a la asesina sonorense? Vayamos al principio y al origen. La carne sonorense, uno de los alimentos que nos identifican como estado. ¿Pero por qué aquí se nos da tan bien? Según el libro Cocina Sonorense de Ernesto Camujilli y Alicia Hinojosa, la popularidad de la carne de res se puede explicar porque los pastizales de esta región estaban prácticamente vírgenes cuando los introducen los españoles. Luego se reprodujeron y se adaptaron muy fácilmente. La otra, por el clima árido y difícil que a los primeros sonorenses no les permitía una gran variedad de cultivos. Entonces las reses vinieron a llenar una necesidad que no podía ser cubierta por verduras y granos en sus dietas. Regresando a la asesina, este es un tipo de carne deshidratada de origen español. En aquel país, similar al jamón pero realizada mediante el curado de carne vacuno, de equino y menos frecuentemente de chivo e incluso de conejo o liebre. En México, antes de la llegada de los españoles, ya se consumía carne de varios animales con este procedimiento, conejo, venado y jabalí, entre otros, que se secaba bajo el sol para preservarla por más tiempo. Pero con el paso de los años, la preparación quedó solo con carne de res y cerdo. En la República Mexicana hay estados famosos por su cecina y con distintas preparaciones. Destacan la cecina huasteca con enchiladas, la cecina ranchera, la cecina estilo Toluca y la cecina de Yecapixtla. Sin embargo, el proceso y sabor es completamente diferente, principalmente en el sur de Sonora, región caracterizada por tener la mejor cecina. No hay forma de describirlo, es la mejor porque tiene el sabor, tiene el sazón y la calidad de carne que manejamos aquí en Sonora. Más que nada la carne seca, la que, pues la palabra lo dices, viene siendo carne seca. ¿Cómo se prepara la cecina o carne seca de Sonora? ¿Cómo que sí? Visitamos la carnicería de la familia Sazueta de Cajeme, que está cumpliendo 50 años de trabajar con carne, actualmente expandiéndose a todo el Estado y el extranjero. Y pudimos ver de cerca el proceso, que tarda cerca de 24 a 30 horas, para que la carne seca esté lista para consumo. Se empieza con el cortado de la carne, se tiene que despellejar, se tiene que desgrasar la pieza, después se corta de cierta medida, después pasa al proceso de salado, de ahí se tiende en el tendedero dependiendo la temperatura en la que estemos, como ahorita que estamos disfrutando un calorcito sabroso. Los lugares que preparan cecina tienen espacios adaptados para secar la carne al exterior, con sus respectivas mallas protectoras. En tiempos anteriores la cecina se secaba al 100%, sin embargo, ahora para que ésta pueda comerse más fácilmente, además que ésta la puedan consumir los niños y niñas, se seca al 60 o 65%, pero claro que al cliente lo que pida. Además de este tipo de secado, a veces por las lluvias o la humedad, se requiere reforzar con un horno. Cabe mencionar que existen lugares en el mundo donde por el clima o por la misma contaminación, es imposible hacer este proceso al exterior. Y ya en base a cómo está el clima, pues ponemos la temperatura en los hornos para dar el producto, el punto final. Después sigue el asado, que un dato muy interesante es que tiene que ser con carbón mezquite que se da aquí en la región. Ésta le otorga un sabor peculiar que no se obtiene al utilizar cualquier tipo de carbón. Pasa el proceso de secado, ya que está seca la carne en cuestión de que en la temperatura helada, fría, ya pasa al proceso de corte, de ahí al empaque y de ahí a la máquina al vacío y ya producto final para la venta. El empaque al vacío es muy importante ya que permite viajar y trasladarla, aunque no llevan conservadores. Este empaque permite que dure hasta dos semanas y mucho más al congelarla. Y este sabor ha traspasado fronteras. En el sur de Sonora hay lugares representativos para comprar cecina para llevar, pero también para comer en el lugar. ¿Quién no ha escuchado y tal vez visitado la famosa cecina del peón? Entre otras que poco a poco van tomando auge. Y claro, acompañada de unas tortillas doraditas, rijoles puercos y panela asada. Que disfruten su cecina, pero de Sonora. Sin duda alguna la carne cecina es un tesoro de Sonora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!